Hola, mi nombre es Alan Sefcovic para Paréntesis.com y vamos a echarle un vistazo hoy al Sony Walkman NWZ-S545. El reproductor de audio Walkman de Sony tiene una pantalla de 2.4 pulgadas, lo que nos permitirá, además de escuchar nuestras canciones favoritas, ver las fotografías a gran tamaño y los videos que grabemos. Está diseñado con un control central desde donde podemos navegar por los menús fácilmente y dos botones superiores, el botón de regreso y el botón de seleccionar con el mismo que podemos prender y apagar el equipo. Los controles laterales nos permitirán subir y bajar el volumen, bloquear el equipo con la función de hold o seleccionar si escucharlo a través de los audífonos o de las bocinas que tiene integradas. El reproductor es compatible con varios formatos de audio, tiene un ecualizador de 5 bandas y 16 GB de memoria que te permiten almacenar algo así como 3.800 canciones y escucharlas durante 42 horas con su batería incluida. No solamente reproduce audio, también podrás grabar tu voz a muy alta calidad y escuchar tus estaciones favoritas de FM. Una desventaja de este equipo es que no cuenta con un cargador externo, solamente se puede cargar conectando su cable USB a tu computadora. Si se te complica el uso de las computadoras, una gran ventaja con la que cuenta este dispositivo es que no necesitas ningún programa especializado para cargarle audio, fotografía o video. Solamente lo conectas a tu computadora con el cable USB y arrastra los archivos a la carpeta correspondiente. Es un gran reproductor de audio que ofrece sencillez, diseño y muy buena calidad de audio, perfecto para personas que les gusta escuchar su música en todos lados y por mucho tiempo. Si quieres más información sobre este producto no olvides consultar la parte de abajo o paréntesis.com para más reseñas de tecnología. Yo soy Alan Sefcovich y esto fue un vistazo al Sony Walkman NWZ S545.